Hola, hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de la serie favorita del canal ¿Cómo piensa un gran maestro? En esta serie estamos llevando una cuenta desde 800 hasta 2500 en partidas de 10 minutos y hoy vamos a hacer la parte de 1400 a 1500. Así que sin más, vamos a las partidas. En las últimas partidas ya estuvimos viendo que hace falta más estrategia en estos rangos de rating. Así que vamos a ver esta partida contra Annie Monti 118. Empieza con peón dama y yo voy a hacer doble peón dama, algo que yo les recomiendo mucho a todos cuando están empezando. Sistema Londres, ya vemos acá un poquito de conocimiento de aperturas. Vamos a ver hasta dónde se lo sabe. Me juega e3. Vamos a hacer c5 que es una jugada bastante típica en posiciones de peón dama para poner presión en el centro. Captura. Esta jugada no se considera la jugada principal porque simplemente este peón lo puedo recuperar y me deja el centro. Fíjense que ahora yo tengo dos peones centrales contra uno. Yo puedo hacer por ejemplo e6, caballo f3 y ahora yo simplemente recupero el peón y podemos ver que mi rival tampoco hizo nada por evitarlo. Ahora tengo un poquito de dominio central. ¿Cómo el blanco tiene que luchar contra esto? En algún momento haciendo c4 y él también cambiando su peón de c por mi peón de d. Mientras el blanco no haga eso, yo tengo la ventaja por el mayor dominio central. H3. Bueno, supongo que quiere evitar caballo h5, aunque esa jugada de momento yo no la estaba amenazando. Yo voy a desarrollar y me juega al fil b5. Fíjense que esta jugada pone el al fil en una casilla indefensa. Esto lo podemos aprovechar con la dama. Siempre que vemos una pieza indefensa, tenemos que buscar hacer un hacke y atacar esa pieza al mismo tiempo. Por lo tanto, dama a5 hacke tiene muchísima, muchísima lógica. Él juega caballo c3 y ahora podemos atacar a la pieza que defiende al alfil. Además es una pieza que está clavada. Fíjense que el caballo no se puede mover porque entonces el alfil caería. Y bueno, de momento podemos ver que yo ya me enroqué, tengo mayor control central, él no tiene control central, no se ha enrocado. Entonces ya aquí vamos viendo algunas diferencias. Sí, Otero, ya la partida con Neiman la analicé y bueno, seguramente la podrás ver en el canal de YouTube. Y bueno, los que estén viendo esto desde YouTube, también les digo que tengo una partida contra Neiman que jugué hace algún tiempo y por ahí la tengo analizada. Vamos a ver, porque ahora tiene un pequeño dilema. Tiene que ver cómo defender estas dos piezas. Dama d3. Entonces acá él rompe otro de los principios de la ajedrez más importantes, que es la estabilidad de las piezas. Lo dije ya en mi curso, conviértete en un ajedrecista, curso totalmente gratis. Y lo seguiré diciendo hasta que todos los jugadores del mundo hayan hecho el curso y dejen de hacerlo. Le ataco a la dama. Es muy malo jugar con las piezas de manera inestable. Muy, muy, muy malo. Claro, él tenía una situación bastante delicada ya, por no haber enrocado, lo cual es otro error. Bueno, perfecto. La primera partida va a ser rápida, agente peón por dama. Y esto se acabó. Esto se acabó ya. Caballo por. Bueno, ahora me puedo comer esto, me puedo comer esto, me puedo comer esto. Mira. Tengo aquí un menú bastante amplio, la verdad. Yo creo que voy a ir a por esta, ¿no? Tiene mucho sentido y me puedo comer luego una torre incluso. Vale, si hace esa me como el alfil porque ahora me nace una descubierta. Ahora, tiene atacado el peón y tiene atacada la torre, pero también tiene atacada la descubierta. O sea, básicamente está perdido y no hay nada que hacer. Estaba pensando si le podía dar alguna jugada defensiva, pero bueno, básicamente no hay nada que hacer y decide abandonar. Así que, bueno, una primera partida donde podemos ver que incluso los principios más básicos del ajedrez siguen siendo válidos en nivel de 1300. Vamos a buscar otra partida de 10 minutos. Venga, ahora contra un 1383 de Paraguay. Que, bueno, creo que vio Gascon Smurf y decidió... ¿Es de Paraguay o de Croacia? Croacia. Croacia. Bueno. Esto es una señal de que Argentina gana, gente. Bueno, vamos a desarrollar. Espero no haber mufado. Vamos a jugar un sistema Londres. Y ahora vamos a hacer E3, simplemente desarrollando piezas. A6. Evitando una clavada que no es tan relevante en la posición. Entonces yo voy a sacar mi caballo a D2. Simplemente una jugada de desarrollo. Y él aquí ya cometió el típico error de posiciones de peón-dama de poner el caballo por delante del peón. Lo digo mucho. En las posiciones de peón-dama, el peón de C cumple funciones muy importantes. Bien sea para defender tu centro o para golpear el centro del rival. Por lo tanto, es un peón que necesita movilidad. No lo podemos dejar bloqueado. Alfil acá clavando. Yo le voy a hacer H3 para ver si me da la pareja de alfiles. Mantiene. Muy bien. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora es seguir desarrollando. Alfil D3 no la quiero hacer porque me hace caballo B4. Me hace caballo B4 y ya luego puede mover el peón de C. Entonces yo voy a hacer primero C3, que también le da movilidad a mi dama. Y puedo hacer alfil D3 de manera muy segura. Me hace caballo E4. Una jugada que no desarrolla nada. Y yo le voy a hacer alfil D3. Caballo por D2. Dama por D2. Alfil por F3. Peón por F3. Bueno, ahora lo que tengo es mucho centro y tengo la pareja de alfiles. Entonces, realmente, enrocar corto no tiene sentido. Supongo que hay que enrocar largo. Supongo que hay que enrocar largo en esta posición y tratar de jugar con un E4 rápido. Acá, también por las dudas, podemos empezar haciendo E4. Y ya luego vemos si hacemos el enroque largo o no. Alfil D6. ¿Cambiar o no cambiar? Torre G1. Simplemente ataco el peón y espero a ver qué hace para luego tomar la decisión a posterior. Él cambia. Perfecto. Porque entonces ahora me mejora mi dama. Mi dama tiene una excelente casilla. Y hace G6. Esto está bien. Porque ahora sus casillas negras son débiles. Y él no tiene el alfil de negras. El único problema es que yo tampoco tengo ninguna pieza óptima para aprovechar esas casillas. Ese es el problema, realmente. Ahora, este peón en algún momento puede intentar llegar a H6. Y si él hace H5, entonces el punto G6 puede ser un punto débil tácticamente para mi alfil y para mi torre. Entonces yo puedo hacer una jugadita del estilo H4 para ver si él hace H5. Si no hace H5, le voy a hacer H5 yo. Y este peón en un futuro puede ir a H6 y quizás puede ser el elegido. H5, entonces ahora si hago peón por, toma con peón, tengo torre por, peón por, alfil por, rey D7, dama F5, rey E7, dama F7, rey acá. ¿Dónde está el mate? Peón por, peón por. Torre por, peón por, alfil por. Torre por, rey D7. Alfil F5, rey en roque. Si toma con dama, también puede tomar con dama. También puede tomar con dama. Yo creo que vamos a mantener la posición tensa. Oh no. Gente, esto es famoso. Dama y rey en la misma columna. Terrible. Peón por. Ahora la columna se abre y simplemente pierde la dama. O tiene que mover el caballo. Simplemente capturo el peón de E6 y su estructura queda muy comprometida. Porque ahora si toma con una pieza le va a venir una clavada de nuevo. Y si toma con peón le va a caer el peón de G6. Es decir que ahora su posición está colapsando por completo. Y ahora me voy a comer este otro peón. También está cayendo este. Y me voy a comer este y me voy a comer este. Ay, también tengo el caballo si se lo deja. Piezas indefensas. Hay que siempre estar muy atento allí. Caballo C4. Buena jugada. Buena jugada. Pero de momento su dama no puede pasar. Por aquí no puede. Por aquí no puede porque la clavo. Por aquí no puede. Aquí no puede. Aquí no puede. Aquí no puede. Su dama no puede pasar. Así que como su dama no se puede mover. La voy a atacar para incomodarlo. Pues su dama solamente tiene una casilla. Dama D6. Y como tengo 80 peones de más. No me importa cambiar damas. Dama por. Caballo por. Puedo proteger. Torre D7. Bueno, entonces ahora simplemente. Puso. La dama y su rey en la misma columna primero. Error táctico por poner tus piezas en mala posición geométrica. Luego puso la dama y su rey en la misma diagonal. De nuevo. Un error táctico por poner tus piezas en una mala posición geométrica. Obviamente esto tú lo puedes hacer tranquilamente si el rival tiene que se yo. Un alfil de negras. Un caballo. Pero con un alfil de blancas. Tienes que tener mucho cuidado porque si el alfil llega a esa diagonal. Se acabó. Entonces. Errores tácticos. Estamos viendo hoy. Vamos a buscar otra partidita de 10 minutos. Empieza con un peón rey. Vamos a jugar doble peón rey. Algo que les recomiendo mucho a los que están empezando. Vamos ahora a desarrollar el caballo tranquilamente. Vamos a ver si se lanza con trucos. O si simplemente sigue desarrollando. Sigue desarrollando. A lo cual yo también sigo desarrollando. Y él hace esta jugada. Ahora. Realmente no estoy enrocado. Así que yo. Estoy en buena posición para avanzar mis peones. Porque básicamente este rey todavía tiene la opción de enrocarse en largo. Y estos peones no suponen una debilidad tan importante para mí. Ahora. Hay que desarrollar piezas. Eso está claro. Yo creo que alfil E6. Para empezar está bien. ¿Por qué? Porque si él me cambia. Yo puedo tomar con peón. Y en esa posición. Mi ventaja de espacio por estos peones avanzados. Sumado a la columna F para mi torre. Me puede dar buenas perspectivas de ataque. Él decide mantenerlo. Lo cual está muy bien. De su parte. Y yo voy a jugar Dama E7. Simplemente buscando el enroque largo. Alfil A4. Está moviendo mucho el alfil. Este alfil. 1, 2, 3. Y probablemente 4. Y este alfil. 1, 2, 3. Así que mucho movimiento alfil. ¿Y cómo podemos aprovechar que el rival haya movido tanto una misma pieza? Pues tenemos que aprovecharlo jugando de manera activa. Lo que pasa es que si hacemos D5. El peón de E5 nos está cayendo. Y eso obviamente no lo queremos. Otra opción es hacer caballo H5 y meter el caballo en F4. Me parece la opción. F4 es una buena casilla para el caballo. Está protegido por mis peones. Hay un peón del rival que lo puede atacar. Pero eso supondría, por ejemplo, perder el peón de H3. Esta jugada no la vi. Te hago esta, ¿no? De comer acá. ¿Qué? ¿Qué? Creo que por primera vez estoy en peligro en la serie. Creo que por primera vez estoy en peligro, gente. Porque nos pillaron con una jugada que no vimos. Así que ahora tenemos que calcular con mucha calma. Esto es una posición ya de cálculo. Vamos a ver qué opciones tenemos. Tenemos la opción. Obviamente comer la torre nos comen la dama. Perdemos. Alfil por F2 nos hacen rey por F2. Caballo por H1 nos hacen dama por H1. No, nuestra dama sigue tocada. A ver, alfil por, rey por, dama F6. Tiene rey G1. Esa es interesantísima, ¿no? Alfil por, rey por, dama F6. Y rey por, dama F4 mate. Alfil por, rey por, dama F6. Y dama F3. Caballo por H1, jaque. Seguido del cambio de dama. Seguido de alfil D7. Seguido de peón por C6. Alfil por, rey por, dama F6. Rey G1. Peón por, alfil por. Rey E7. Alfil por. Y realmente no sé lo que pasa. ¿Qué otra opción tenemos? Tenemos también la opción de hacer dama F6 directo, amenazando mate. Si nos hace d4, caballo por torre. Volvemos a amenazar mate. Si nos mete un hacker random a la descubierta, no pasa nada, ¿no? No tiene ningún hacker a la descubierta que sea extremadamente dañino. Y si por ejemplo nos come el alfil, podemos hacer alfil D7. Ah no, pero ¿qué alfil me va a comer? Espera. ¿Qué alfil nos va a comer? Si le estoy pegando mate. Tiene que evitar el mate. Yo le dama F6 está bien. Yo le dama F6 está bien. Porque amenazó mate. Quito mi dama del ataque del caballo. Caballo de 5. Este hackee, no sé, pero me parece un poco random la verdad. O sea, no le veo peligro. ¿Qué pasa si hasta, no sé, quito mi rey? Ahora, estoy amenazando mate. Estoy amenazando el caballo. Estoy amenazando la torre. Y es que no tengo nada de menos. O sea, realmente tengo el rey en el centro, lo cual no está bien. Pero él no tiene desarrollo. No ha sacado casi nada y está perdiendo la torre. Mate amenazado. O sea, realmente parece que allí pasamos un sustico, pero creo que todo va a volver a la normalidad. Por ahí dicen si no ganaba haber hecho alfil por F2, caballo por H1, seguido de dama D7. Puede ser que sí. Puede ser que sí ganase. Puede ser, puede ser. Pero esto también gana fácil, yo creo. A ver, me pregunta, me dice uno. Quedé con 1.830 feet, 1.380 feet en mi primer torneo. Mi problema fue el miedo de no querer sacrificar por miedo a fallar. Y por creer que me sé súper, las aperturas jugaba súper rápido. Vale, con las aperturas te voy a dar un consejo que tienen que recordar. Ahora, el ajedrez es un juego muy concreto. Y la mayoría de los principiantes creen que se saben. O sea, creen que, por ejemplo, te sabes perfecto tu apertura. Porque tú viste, por ejemplo, una variante de la italiana donde de repente se jugaba con enroque, con alfile 6, con dama D7 y con H6. Por ejemplo, viste una variante. Entonces, ¿tú crees que eso puede aplicar contra todas? Y realmente no es así. Entonces, en las aperturas hay dos situaciones. Está la situación donde conoces exactamente la posición que tienes. Ni con un peón cambiado, ni con nada diferente. Muchas gracias por el Aido, por el Prime. Está esa opción. Entonces, en ese caso, puedes mover rápido. Y está la opción donde tienes una posición que te parece una posición que medio te recuerda. Esta posición me suena. En ese caso, no tienes más opción que pensar. Tienes que pensar. Tienes que pensar. O sea, o te recuerdas exactamente la posición o piensas. Vale. No existe eso de medio, me acordaba, esta posición me parece que la vi, esta apertura me la estudié y esto era así. O sea, o es la posición exacta o no te la sabes. ¿De acuerdo? Entonces, si es la posición exacta y la haces, no va a pasar nada. Y si no es la posición exacta, vas a pensar lo cual va a evitar esos errores. Ahora, sobre sacrificar por miedo a fallar. Es normal que te pase eso en tu primer torneo. Es completamente normal porque tu primer torneo en ese momento lo ves como todo. Como todo. Pero cuando juegues más torneos y vayas entendiendo que vas a tener otro y otro torneo y otro torneo y otro y vas a poder seguir jugando. Entonces vas a perder un poco ese miedo. Y también tienes que perder ese miedo pensando que lo peor que puede pasar es que no seas tu mejor versión. Lo peor que puede pasar no es perder. Eso la gente no lo entiende. O sea, lo peor que puede pasar es que tú no des tu mejor ajedrez. Y eso puede pasar precisamente por miedos. ¿De acuerdo? Entonces, tienes que dejar de ver el perder o ganar como el mejor o como el peor resultado. El mejor resultado es que tú juegues tu mejor ajedrez. Y si tu mejor ajedrez tú crees que tienes que sacrificar, sacrificas. ¿Vale? Eso es lo que tienes que pensar. ¿La defensa escandinava la recomiendas para principiantes? La defensa escandinava no la recomiendo en ninguna fase de tu elo, de tu vida, ni de tu existencia. Vamos a buscar otra partida. E4. D4. Sacamos caballo. Controlamos centro y sacamos pieza. Sacamos otra pieza. Nos juegan una pirk. ¿Cómo jugar contra la pirk? Sacando piezas. A casillas estables. Enrocando. Sus piezas que nos molestan las atacamos. Recapturamos manteniendo nuestro rey seguro. Si comemos con peón, nos queda el peón de H3 débil, lo cual no tiene ningún sentido. Así que tomamos con alfil. Muy bien mi rival, ¿eh? Muy bien. Hizo un desarrollo bastante... Bastante bueno, la verdad. Vamos a hacer la jugada torre 1 para amenazar un potencial E5. No se lo deja. Muy bien. Muy, pero que muy, pero que muy bien. Y ahora vamos a hacer la jugada caballo E2 para tratar de fortificar nuestro centro con C3. Este alfil lo voy a fianchetar. Ya que en F3 está un poquito inestable. Fíjense, en cualquier momento que se abra el centro, un caballo salta E5, me molesta. C5 ya es una jugada más mala de su parte, creo. ¿Por qué? Porque deja el peón débil de D6 y la casilla débil de D5. ¿Tenía alguna razón para hacer esto? Absolutamente no. Así que yo creo que esta jugada ya es un poquito más floja. Y de hecho, contra esta jugada, voy a cambiar la estrategia. Fíjense mi última jugada. Caballo E2. Entonces voy a hacer algo que aparentemente no tiene sentido. Que es, voy a hacer peón por. Vamos a ver de qué recaptura. Entiendo que va a recapturar. Y voy a hacer esta. Entonces acá es cuando alguien ve esto y dice, ya va, pero ¿qué es esto? Si acabas de hacer caballo E2, ¿por qué vuelves a C3? Porque el ajedrez es un juego donde nos tenemos que adaptar a los cambios. Cada vez que la posición cambia, sobre todo algo tan importante como la estructura de peones. Nuestro plan cambia. La disposición de nuestras piezas tiene que cambiar. Antes mi caballo estaba bien en E2 porque yo quería fortificar mi centro. Una vez que se crean puntos débiles en la columna D, mi caballo vuelve a estar bien en C3 porque puede aprovechar esta casilla. Ahora. Dama B6 no nos deja desarrollar. Pero a su vez, esta dama está en una casilla rara. Esta dama está en una casilla muy rara. ¿Por qué? Porque un alfil en E3 lo voy viendo. Entonces puede ser torre B1 con la idea de jugar alfil E3 en la próxima y apuntar esa dama. De nuevo, los jugadores que no tienen mucho hilo suelen poner sus piezas en casillas inestables. Casillas inestables. Yo mientras tanto estoy desarrollando mis piezas y no hay ninguna pieza que él me pueda atacar. No hay ninguna pieza que esté mal. Todas mis piezas están en casillas seguras. Mi alfil va a llegar a E3 y también va a ser una casilla segura. Mi dama probablemente va a ir a E2 y va a ser una casilla segura. Él está debilitando su posición. Casillas blancas, débiles. Son casillas que ya no pueden ser defendidas por ningún peón. Pero además de eso, está poniendo sus piezas en casillas muy inestables. ¿Quiere jugar a A4? Esto lo podemos evitar con A4. O lo podemos permitir. Me gusta la jugada alfil G5, en verdad. Aunque había dicho que alfil E3. Lo que pasa es que a esta dama hay dos maneras de atacarla. Una puede ser con el alfil en E3. Pero la otra puede ser con el caballo en D5. Entonces, ¿quién protege la casilla de D5? Este caballo. Si yo elimino este caballo. Ahora mi caballo va a la casilla de D5, que es una casilla que dejó débil con su jugada C5. Ataco a la dama, ataco al alfil y de repente todo coordina de manera mágica y maravillosa para nosotros. Y aquí nuestro rival dice, ¿qué suerte tiene? Me ganó una pieza de suerte. No es suerte. Es simplemente dirigir tus piezas a las casillas correctas. De acuerdo, esto en mi curso, Conviértete en un ajedrecista, lo tienen todo muy bien explicado. Es un curso gratis. Exclamación ajedrecista y lo tienen. Y los que estén viéndolo desde YouTube, en la descripción les dejo el enlace. Simplemente cuando yo vi esta casilla para mi caballo, yo ya sabía que iba a ser una casilla importante. No sabía que iba a ser tan importante al punto de comerme una pieza, pero sí que sabía que iba a ser una casilla importante. Entonces, F5. Vale. Tienes que poner tus piezas en casillas estables. Tu dama, en la diagonal de mi alfil, no está estable. Lo podemos aprovechar. Puede ser que sí o puede ser que no. No lo sé. Tu rey tampoco está bien. Vamos a comer acá, porque básicamente si comes con peón, tu rey queda más débil. Y esa jugada es muy interesante. El único problema es que te estás dejando este jaque, que es bastante fuerte. Y ahora la única jugada es salir con el rey h6. Todas las demás jugadas pierden o la dama o reciben mate en pocas jugadas. Así que tiene que ir con el rey h6, porque si rey g8, caballo e7, jaque doble y gano la dama. Si rey f7 tenía dama f6. Si rey g8, caballo e7 es mate. Y si rey e8, dama e7 es mate. Así que, única jugada esta que hizo. Ahora, cuando nosotros tenemos un rey así de mal situado, para nuestro rival, tenemos que ver cuáles casillas tiene. Tiene solamente esta casilla. Lo que pasa es que esta casilla también va a estar disponible si me come el alfil. Si me come el alfil, también va a estar disponible esa otra casilla. Igual les digo una cosa. El alfil no se lo puede comer. Yo puedo hacer, por ejemplo, f6. Bueno, decidió abandonar. Miren cómo lo iba a remandar. F6, para que el rey no pueda escapar por aquí. Entonces, ahora el rey tiene solamente esta casilla. Lo cual es algo que con la dama probablemente vayamos a poder atacar también en cualquier momento. Este rey no puede venir acá, no puede acá, no puede acá. No tiene piezas suyas alrededor. Todas sus piezas están muy alejadas. Ninguna de las piezas controla ninguna casilla importante. Entonces, este rey probablemente está en mate. Si me come el alfil, ¿cuál es el problema? Dama h4 mate. Se abre la línea. Cada vez que nosotros movemos una pieza, tenemos que ver cuáles líneas se abren en la posición. Así que aquí teníamos este mate. Venga, vamos a buscar otra partida. Y vamos a jugar contra Needful Things. Vamos a jugar un peón rey, jugar a la francesa. Vamos a ocupar el centro con d4. Y me juega la sisi francesa. Esta es una variante que es francesa y luego siciliana. ¿Por qué? No tiene ningún sentido, la verdad. Ahora yo puedo decidir si quiero jugar estilo francesa. O si quiero jugar estilo Benoni. O si quiero jugar estilo siciliana. Le das al blanco muchas opciones. Voy a jugar estilo Benoni. Ya que esto me da ventaja de espacio. Inmediatamente. Y yo creo que la ventaja de espacio es algo que suele ser muy fácil de aprovechar. En muchos niveles. En muchos, muchos niveles. Ahora, lo único que yo tengo que hacer. Básicamente es evitar que él me cambie piezas. O sea, por ejemplo, esta maniobra del alfil la tengo que evitar. Que me haga alfil g4 cambiándome un caballo en f3 la tengo que evitar. De momento voy a hacer caballo c3, que es una jugada de desarrollo. Si él no me cambia piezas, está básicamente perdido. Caballo f6. Alfil e2. Voy a hacer. No, no voy a hacer alfil e2. Voy a hacer h3. Alfil e7. Y voy a hacer caballo e2. Vale, voy a ganar más espacio con g4 y caballo g3. H6 es una muy buena jugada. Ahora, la próxima jugada que él tiene que hacer, no sé si la vaya a hacer. Que es caballo h7 buscando alfil g5. Eso de hecho sería una pequeña refutación del esquema que ahí dice que probablemente no haya sido el más exacto contra este sistema. Porque si él ahora encuentra caballo h7 y alfil g5, realmente me va a cambiar un par de piezas y no se queda mal en la posición. No se queda mal. Sabemos cuál es la idea del rival. ¿Tenemos alguna manera de evitar esa idea? ¿Tenemos alguna forma de evitar esa idea? ¿Tenemos alguna forma de evitar esa idea? A ver, sinceramente lo más probable es que ni se le ocurra esta jugada. Porque no sé si él sabe que tiene que cambiar piezas. Lo más probable es que no lo sepa. Lástima que no puedo hacer f3 y h4. Sería perfecto. Lo que pasa es que simplemente pierdo el peón de h4. Pero puedo hacer caballo g1 y caballo f3. Pero me hace caballo g5. Y puedo hacer h4 y caballo por dama por alfil por... No lo sé, no lo sé. No, yo creo que tengo que aceptar que mi plan no fue el mejor. Voy a simplemente llevar el caballo a f5. Y vamos a ver si él se sabe la maniobra. También lo puedo hacer con caballo e8. Pero también caballo h7... Caballo h7 parece más estándar. Porque en esta posición mis casillas débiles son estas. Entonces siempre que tú vas a mover un caballo tienes que pensar a cuántas casillas estás de las casillas débiles. El caballo desde h7 está a 1, 2. Y ya llega a las dos casillas débiles. El caballo desde e8 tardaría más. Tendría que dar muchas vueltas. No sé ni siquiera cómo llega. No lo hace, por suerte. Entonces ahora yo estoy a tiempo de hacer caballo f5 y ya apretarlo. ¿Saben por qué estoy jugando de manera tan agresiva en el flanco rey? Eso sobre todo para no crear confusiones. Bien sea en mis alumnos o en personas que ven regularmente mis videos. En personas que han visto el curso. Porque no me estoy enrocando ni desarrollando. Lo que pasa es que el centro está muy cerrado. Hay muchos peones. O sea que mi rey aquí está muy seguro realmente. En este tipo de posiciones. Eso hay que tener cuidado para interpretarlo bien. Así que mucho cuidado con este tipo de conceptos. ¿Será posible que llegue a una posición con la dama en h6, un peón en g7 y gano la partida? Creo que no llego. Alfil por peón por, dama d2. Tiene caballo e8. Esta es buena. Tiene caballo e8 que es buena. H4. Alfil por f5. Defiende. Por cierto, este caballo en b6. No lo he dicho, pero es terrible el caballo ahí. Es bastante terrible. Voy a hacer torre g1. Esta jugada está bien porque la torre... En cualquier momento la torre se puede sumar al ataque con un g5. Como les digo, yo estoy jugando con mi rey en el centro. Y con este ataque prematuro porque el centro está demasiado cerrado. Demasiado. Y no tiene posibilidades de abrirlo. Así que hay que tener mucho cuidado en entender este tipo de conceptos bien. Porque si no, esto les puede pasar factura. Buena jugada defensiva de su parte. Muy buena jugada. Gente. La vida es solo una. Le voy a sacrificar. Este sacrificio es correcto. Hay un 90% de que no. Pero me parece demasiado interesante. Tenemos esto, esto y tenemos la dama pasando. Ahora, con una defensa perfecta probablemente él se defiende. Probablemente sí. Pero esa defensa perfecta creo que tiene que ser muy complicada. De hecho, yo no la veo. A priori. Vamos a esperar a ver qué hace. Ojalá me haga peón por. Porque entonces ya el alfil se suma al ataque. Yo creo que la mejor jugada defensiva es algo del estilo caballo G8. Caballo E8. Vale. Muy interesante jugada de mi rival. Y ahora yo creo que puede ser hora de pasar la dama. Ahora tenemos tanto el avance como captura, como captura con la dama. Como pueden ver, tenemos tres piezas atacando a su rey prácticamente solitario. Alfil por. Pero si alfil por tenemos esta, ¿no? Podemos recuperar la pieza. Jugadas del estilo H4. O podemos tirarnos al ataque con jugadas del estilo alfil por. Que sinceramente me sorprendería mucho que no ganase. Alfil por. Peón por. Torre por. Única rey F6. ¿A dónde puede ir el rey? A E7. Por lo tanto, si el rey puede ir a E7. ¿Cómo le ganamos? Torre por E5. Evito que el rey vaya a E7. Y si me come la torre, dama H4 y dama por dama. Y amenazo mate con dama G5. Entiendo que va a comer. Qué jugada, ¿eh? Torre por E5. Miren esta táctica. Rey. Entonces, siempre tenemos que entender por dónde quiere escapar el rival. Si nosotros hacemos una jugada como dama H4. El rey puede venir acá. Torre por. El rey escapa. Y realmente no veo el mate. Realmente no veo el mate en esa posición. Entonces, el rey quiere escapar por E7. Tenemos una jugada que aprovechamos que la dama está indefensa. Para evitar que el rey escape. Que es torre por E5. Evitamos que el rey escape por E7. Y abrimos esta diagonal para que nuestra dama meta el jaque letal. Jaque. Y ahora el rey tiene que volver y simplemente cae su dama. Y con ello sigue teniendo el rey mal. Pero además tiene dama de menos. Fíjense lo importante que son las piezas indefensas. Bueno, ahora pierde el caballo también. Esto ya es... Le atacó a los peones. Esto ya está decidido. Pero una partida bastante dura, ¿eh? La verdad es que la partida costó. La partida, la verdad es que costó bastante. Fíjense en la apertura, gente. Acá yo realizo este ataque. Y no hay que confundir. Porque por eso a mí me gusta explicar en detalle todas las cosas. Vamos a imaginar un momento que la posición es esta. Y que hacemos exactamente las mismas jugadas. Caballo, caballo. Alfil, caballo. Enroque. Por ejemplo, peón. Torre acá. O sea, yo en esta posición no me animaría tanto a hacer este tipo de ataque. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, está esta columna abierta contra mi rey. Ahora, vamos a poner... A ver, acá todavía sería, digamos, medio decente, ¿no? Medio decente. Pero vamos a poner otro caso. Vamos a poner un caso donde yo juego, no sé, así. El negro juega así. Me toca a mí, ¿no? Yo juego acá. Y supongamos que yo juego acá. Y supongamos... Esto que acabo de hacer, ¿no? Esto ya entonces es terrible, ¿no? Esto ya es terrible. ¿Por qué? Porque simplemente me puede atacar por acá. Este peón de D también puede avanzar y abrir más líneas en algún futuro. Sus piezas pueden salir muy libremente. Entonces mi rey en el centro... Voy a perder la partida, ¿no? Con el rey en el centro. Pero en la partida que jugué, yo me permití este tipo de ataques. Básicamente porque el centro, miren cómo está lleno de peones que se bloquean. Fíjense que se hacen un espejito los peones. Todos los peones. Y la única ruptura que él tendría, que sería F5, la tengo muy controlada. Por lo tanto, estos peones no se van a cambiar. No se van a mover. No se van a ir de aquí. Con lo cual sus piezas no pueden pasar. Y entonces mi rey está seguro y yo puedo hacer este tipo de ataques. ¿Por qué? Porque en el sector donde yo estoy atacando, yo sí que puedo abrir. Por lo tanto, ahora su rey está más en peligro que el mío. ¿Vale? Entonces, la maniobra que él tiene que hacer en esta posición es una maniobra avanzada. Que es caballo H7 al fil G5. ¿Tiene tiempo para causar problemas en el flanco dama? Me preguntan. No. En el flanco dama tengo yo la ventaja de espacio. La única ruptura que podrías intentar sería esta, pero te hago A4 y esa ruptura no la puedes hacer nunca. Además, en vista de este peón de D5, yo tengo mucho más control del flanco dama que tú. Las piezas negras. Fíjate que, por ejemplo, este caballo no puede ni salir aquí. Este al fil no puede ni pasar. O sea, no hay contrajuego en el flanco dama. Pero yo, gracias a mi ventaja de espacio, sí que tengo juego. Ahora, él tiene una maniobra para equilibrar muy buena. Lo estoy atacando en el flanco rey. Le quiero hacer H4, le quiero hacer G5. Pero además de esto, él tiene menos espacio. ¿Por qué? Porque yo tengo el peón de D5 que limita mucho sus piezas. Y el peón de G4 también. Entonces, cuando tú tienes poco espacio, háganse la idea de que esto actúa como si fuese una casa. Y tus piezas son habitantes. Tener poco espacio es similar a tener una casa pequeña con muchas personas viviendo en esa casa. Entonces, acá, el negro, pues tiene una casa muy pequeña y tiene todos los habitantes en la casa. Entonces, las casillas que realmente son casillas para el negro son estas casillas. Estas casillas de aquí, ¿no? Esta ni siquiera mucho. Estas casillas. Entonces, él tiene que repartirse esas casillas. H7 también. Él tiene que repartirse esas casillas para sus piezas como pueda. Mientras tanto, yo tengo como una fila más. O sea, yo tengo primero todo esto. Y segundo, también tengo algunas buenas casillas controladas en su territorio, como por ejemplo esta. Entonces, cuando tú tienes este tipo de situaciones y estás, digamos, con negras, tienes que buscar cambiar piezas. Entonces, aquí, caballo H7 buscando alfil G5. No solamente cambia piezas, sino que también paralizaba mi ataque. ¿Ven? Por ejemplo, esta maniobra. Cambia los alfiles. Y paraliza un poco mi ataque. Era un buen plan para él. Pero claro, esto es algo bastante, bastante difícil de hacer. Y entiendo que mi rival no la haya visto. Con ventaja de espacio. Miren, de nuevo, vamos a terminar esto. Un segundito. Yendo a mi página web. Por aquí tenía... Vale, aquí está. Con ventaja de espacio. Tú básicamente tienes que hacer lo que sale en esta lista. Mira, tómalo ahí por si quieres entenderlo mejor. Tienes que evitar cambios de piezas menores. Evitar las ideas del rival, que son principalmente rupturas, cambios de piezas y actividad. Cambiar damas y torres puede ser una buena idea. Si las damas y las torres del rival tienen perspectivas de activarse. Ganar más espacio, también puede ser una buena idea. Y abrir la posición eventualmente. Es decir, cuando tú tienes espacio, quieres más bien buscar jugar de manera técnica. Evitando las ideas del rival y eventualmente abriendo la posición. Tienes que buscar jugar lento. Ir ganando espacio poco a poco. Y sobre todo, evitar las ideas del rival es la prioridad número uno. Cuando tienes poco espacio, tienes que buscar cambiar piezas. Menores, buscar rupturas y que se abra la posición rápido. Aprovechar las debilidades generadas por los avances del rival y luchar por espacio. ¿De acuerdo? El que tiene poco espacio tiene que jugar rápido. Y el que tiene mucho espacio tiene que jugar un poco más de espacio. Por lo tanto, si volvemos a la partida. A ver, ¿dónde está la partida? Que se me fue, aquí está. Si volvemos a la partida. Entonces, acá, el negro tiene que hacer este tipo de maniobras rápido. Y el blanco, ¿qué tiene que hacer? Simplemente ir manteniendo el control. El cambio de alfiles no lo podemos evitar. ¿Vale? Pero no pasa nada. Nosotros seguimos jugando con calma. Nosotros seguimos jugando con mucha calma. Y poco a poco hacemos H4. Apretamos un poco más. Luego vemos si hacemos G5 o hacemos H5. Podemos incluso en algún momento ganar espacio por el flanco dama. O sea, poco a poco vas apretando más la posición. Esto es algo que en mi academia hemos dado muchísimas clases porque es un tema muy importante. Hemos dado por lo menos 8 clases sobre el espacio. Incluso cursos enteros. Porque saber jugar con y contra el espacio es algo absolutamente fundamental. Pero lo que sí tienen que recordar, así el resumen de lo más importante. Cuando tienes espacio, evitar cambios de piezas menores, sobre todo. Evitar las rupturas del rival. Y tratar de jugar muy lento. Ir mejorando tus piezas e ir ganando más espacio. Cuando tienes falta de espacio, buscar rupturas. Buscar cambios de piezas menores. Luchar por el espacio. Y tienes que buscar jugar rápido y dinámico. ¿Por qué? Esto se lo puedo explicar de esta manera. Mira, tener espacio es equivalente a tener mayor potencial de mejora si la posición se queda tal como está. Tus piezas pueden avanzar más que las piezas del rival. ¿De acuerdo? Entonces, como tú tienes más potencial de mejora, a ti te interesa que la partida se alargue. Porque tú puedes ir mejorando más. Mientras tanto, el bando que tiene poco espacio, que tiene poco potencial de mejora, él tiene que buscar hacer algo rápido antes de que el rival aproveche al máximo ese potencial de mejora. ¿De acuerdo? Entonces, las técnicas que tú tienes que utilizar cuando tienes poco espacio, tienes que hacerlas rápido. Porque si no llegas a lo que yo llamo el punto de no retorno. Que es el punto donde tu rival ya mejora de tal forma que no puedes hacer nada. Y te quedas amarrado y vas a perder la partida seguro. Así que, si no consigues esto de manera eficaz, va a ser muy difícil que consigas igualar la partida. Ahora, si consigues hacerlo bien, puede ser que el espacio se convierta en lo que se conoce como sobreexpansión. En cuyo caso, pues simplemente te vas a quedar mal aunque tengas el espacio. Un ejemplo de esto es una famosa partida de Fischer. Donde tras d4, caballo f6, c4, g6, Fischer llevaba piezas negras. Acá, esperen, ¿cómo puedo hacer para girar el tablero aquí? Bueno, no importa. Caballo c3, alfil g7, e4, enroque. Acá, el jugador de blancas hizo e5. Y dijo, ¿qué listo soy? Estoy ganando espacio contra Fischer. Y luego hizo f4. ¿Qué listo soy? Estoy ganando espacio contra Fischer. No. No estás ganando espacio porque en esta posición el negro tiene d6 y luego tiene c5 y la posición blanca va a volar en pedazos. Entonces, ¿con qué se va a quedar el blanco en este tipo de posición? Con algo como esto. Que esto es una posición donde no tienes espacio y lo que tienes es una posición sobreexpandida con estos peones avanzados y todo debilitado. ¿Por qué? Porque esto es una partida donde el blanco ganó espacio pero el negro atacó rápido ese espacio y pudo abrir la posición. ¿De acuerdo? Claro, si comparamos esto con mi partida, podemos ver que en mi partida la posición está completamente cerrada y mi rival no puede abrir la posición así. Por eso es que yo decido ganar más espacio. Porque precisamente mi rival no tiene esta opción como tuvo Fischer en la partida. Entonces, bueno, gente, con esto vamos a terminar el directo de hoy y también el video para los que lo estén viendo en YouTube. Ahí Carla pregunta, ¿entonces hay que intentar conseguir espacio cuando el rival no tenga rupturas? Es una manera muy simple de ver todo el tema. Es como te digo, Carla, yo te di aquí un resumen, pero nosotros hemos dado cursos enteros de cuatro clases seguidas de una hora hablando solo sobre este tema. Entonces, hay muchas variaciones diferentes. Espero que lo que te di hoy te haya servido un poco como orientación, pero la pregunta que me estás haciendo no te puedo dar una respuesta porque depende de cada situación en concreto. Y bueno, Joan tenía también una pregunta. Perdona que no te haya respondido, Joan. Pero bueno, gente, lo vamos a dejar hasta aquí. Muchas gracias a los que hayan llegado hasta aquí en el video. Y bueno, espero que se suscriban si les gustó. Y nos vemos en una próxima ocasión. Chaito a todos. Bye.